¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a intentar despedirnos porque claro, yo me he presentado, sabéis quién soy, sabéis quién es el conservador de Víctor de los Ángeles, el conservador de Víctor de Vaya, pero aquí he habido una serie de miembros con los cuales no os los he podido presentar. A algunos ya los conocéis y a otros os los voy a presentar ahora para que se vayan incorporando a este mambo y acabar con todos vosotros. Que yo supuestamente no se tenía que repetir más, ¿no? Directamente pasamos al 1, 2, 3, 4. Vamos directamente a presentar a los clarinetes bajos, los más marchosos, los que llevan el ritmo de esto, tienen que dar siempre el mando de las notas más graves y tenemos a Víctor y a Alejandro. 1, 2, 3, 4. Como veis, es que aprobado. Es una cosa, qué mando, qué don, qué maravilla, qué potencia, qué presencia, qué sonido. A continuación tenemos a los clarinetes terceros. Irene ya está preparándose para ver qué puede hacer. Ya lo estoy viendo, se denota en el cuerpo y en la risa. Pero primero tenemos a los dos invitados de este año que debutan con nosotros, que vienen del Conservatorio de la Arganda. Y después tenemos a otros dos, que ya son viejos conocidos de este grupo. Con lo cual tenemos a Héctor, Nerea, Irene y Ana. Bueno, ya no sé cómo presentar a estos cuatro, porque pueden llegar a ser, pues yo que sé, como los vivancos, pero en cuatro, como siete novias para siete hermanas, pero ellos van buscando siempre siete novias para ellos cuatro, nosotros no hace falta. Y tenemos las joyas de la corona, que son Luis, Alejandro, Carlos y Jorge. Como podéis ver, tienen una cadera que rompe a los diez. Un, dos, tres, tres. Y por supuesto, los que más notas pegan. Nuestros caras Nikon particular, ametralladoras, máquinas de matar, el Terminator del clarinete. Me lo quitan de las manos y van de gira cuando quieren. Desde el baño a su casa, de la casa al baño y cualquier historia. Tenemos las cuatro máquinas, que son Edu, Patricia, Irene y Alejandro. Y tenemos el gusto que tenemos que estar aquí con vosotros, en disfrutar de esta música. Invitaros de nuevo, por si no os habéis dado cuenta, a matricularos en la Escuela de Música, en la Escuela de Danza. Mi nombre es Carlos Fernández, conservador de Historia de Los Ángeles y esperamos veros en cualquier otro teatro o incluso aquí. Muchas gracias. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Vamos!